Mariano Bayona Trillos, un sentimiento grandioso de haber recuperado, de que hubiera aparecido la perrita. Yo pensaba que ya no lo volví a ver más. Dije yo, dije yo, sí, ya pasó 24 horas y yo creo que ya no va a aparecer más por ahí. Ya creo que ya la vendieron para otra parte y ya se perdió. Pero gracias a la Policía Nacional, a la CID y a todos los medios de comunicación y a todos los videos que hicieron, le quedo agradecido y la comunidad también que nos ayudó para recuperar a Lolita. Muy amable, gracias.